Pon mucha atención porque en este vídeo vamos a aprender a detalle cómo le podemos hacer para resolver una ecuación como esta. Fíjate muy bien cómo la hacemos. Lo primero es que vamos a multiplicar a este binomio por este otro binomio y vamos a pasar a este 15 de este lado restando, así que venga. Empezamos entonces multiplicando al 2 por estos dos términos. 2 por 3x en total me daría 6x, déjamelo pongo. Luego 2 por menos 2 me daría menos 4. Ya que multiplica a este por estos dos vamos con este otro término. 5x por 3x pues sería 5 por 3 son en total 15 y x por x sería x cuadrada. Ahora vamos con el 5x por el menos 2, más por menos sería menos y 5x por 2 serían 10x. Ahora este 15 como está positivo lo vamos a pasar de este lado negativo. Entonces vamos a pasarlo como un menos 15 y del lado derecho nota que me está quedando un 0. Ahí vamos bien, ¿verdad? Venga, ahora yo me doy cuenta que por acá tengo algunos términos que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Pues los que tienen la misma literal. En este caso este, el 6x es semejante con el menos 10x y este menos 4 también es semejante con el menos 15 porque esos no tienen literales. El que no tiene semejantes sería el 15x cuadrada. Bueno, vamos entonces a simplificar un poquito esto iniciando con el que tenga exponente más grande. En este caso voy a iniciar entonces con el 15x cuadrada. Ahora voy con los que tienen x. 6x menos 10x me quedaría menos 4x, ¿cierto? Y ahora hacemos menos 4 menos 15 que sería en total menos 19. Y del lado derecho no olvidemos que tenemos un 0. A ver, tomo un plumón de otro color para poder marcar algunas cosas. Quiero que vean que esta ecuación así como quedó tiene esta estructura. A ver, permítanme marcarla. Vamos a remarcarla aquí. Y voy a copiar la estructura que tiene esta ecuación. Tiene la estructura A x cuadrada más o menos bx y más o menos c igual a 0. Tiene exactamente esa estructura. Y esto es porque esta es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y está acomodada. Está acomodada porque vean que tiene algo que tiene x cuadrada, algo que tiene x y un término independiente. Por lo tanto entonces yo ya puedo saber quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quién es A? Pues es el que está pegado a la x cuadrada. Es decir, A es el coeficiente del término cuadrático. En este caso entonces A vale 15. ¿Me sigues? Ahora, ¿quién es B? B es el coeficiente del término lineal. O sea, B es el que está pegado con la x. En este caso sería el menos 4. ¿Y quién es C? Pues C es el término independiente que en este caso sería un menos 19. Una vez que ya sepamos quién es A, B y C, vamos a emplear la fórmula general para solución de ecuaciones cuadráticas. Esa que le dicen en la chicharronera, o no sé cómo le digan en sus países. Pero la que dice menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4C sobre 2A. Vamos a copiarla. Entonces aquí vamos a poner que x, 1,2, esto es porque vamos a encontrar a dos soluciones, es entonces menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 por A por C y todo esto entre 2A. Lo que nos queda es simplemente sustituir. Entonces, venga, vamos a sustituir. ¿Quién? ¿Qué valores? Perdón, pues los que tengo acá. Los de A, B y C. Entonces, venga, hagamos eso. Me quedaría x, 1,2 es igual a menos B, pero fíjate que B vale menos 4. Entonces me quedaría menos lo que valga B, pero B vale menos 4, entonces sería menos menos 4, ¿cierto? Este menos es por la fórmula y este menos es por el que tiene acá. Luego sigue un más menos raíz cuadrada de B cuadrada, o sea, del valor de B, que era menos 4 al cuadrado, menos 4 por A por C, 4 por lo que valga A, que vale 15, y por lo que valga C, que vale menos 19. Ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Todo esto está dividido entre 2A, o sea, entre 2 por 15. Bueno, aquí voy a hacer estas operaciones rápido, esta que está por acá, porque realmente, pues yo entiendo que así sabemos multiplicar todos los que estamos acá, ¿verdad? Entonces, venga, no voy a explicar a detalle las multiplicaciones, pero sí el procedimiento. Entonces, a ver, me quedaría, x1,2 es igual a menos por menos más 4, más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es lo mismo que menos 4 por menos 4, entonces sería menos 4 por menos 4, pues sería más 16, ¿cierto? Entonces menos 4 al cuadrado será más 16. Y acá tenemos una operación que es menos 4 por 15 por menos 19. Entonces hago primero, menos 4 por 15 serían menos 60, ¿cierto? Y menos 60 por menos 19, pues va a ser positivo el resultado. Entonces, a ver, voy a hacerlo por aquí chiquito, vean, voy a hacer 19 por 6, porque yo lo que quiero hacer es 60, que daba estos dos por 19, pero no me conviene multiplicarlo como 60, lo multiplicaré nada más como si fuera por 6, y luego le agrego un 0. Entonces serían 6 por 9, 54, llevo 5, 6 por unos 6 y 5 serían en total 11. Entonces aquí le tengo que agregar un 0, si es que fuera un 60. Por lo tanto, entonces aquí me está quedando 16 más 1140. Y esto está dividido entre 2 por 15, que son 30. Ya está. Bueno, aquí para que no me estorbe esto, permítame borrarlo, para tener también un poquito más de espacio y no vaya a confundirse en el desarrollo. Venga, pues a ver, yo creo que aquí me cabe todavía un poquito, ¿verdad? Tenemos un 4, era un más 4, lo paso simplemente como 4, más menos raíz cuadrada de 16 más 1140. 16 más 1140, pues serían 1156, ¿verdad? Vamos a ponerlo, 1156. Y esto está dividido entre 30. Déjenme nada más ver, si esto que está acá todavía se ve en la pantalla, no vaya a ser que ya me quede sin espacio, no, sí se ve todavía. Bien, bueno, aquí tengo que sacar la raíz cuadrada de 1156. Esto lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer empleando una calculadora. Yo lo voy a hacer a mano porque pues yo me comprometí con ustedes a hacer el ejercicio completo, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a borrar esta parte ya y voy a continuar acá arriba simplemente haciendo la raíz cuadrada del 1156. Si ustedes ya saben cómo sacar raíces cuadradas, entonces, por favor, pónganse a hacerla y me ponen en los comentarios pues qué les da. Miren, para sacar una raíz cuadrada primero voy a poner acá una línea y voy a separar de 2 en 2 empezando de derecha a izquierda. Entonces aquí separo. Luego busco un número tal que elevado al cuadrado me dé este o se aproxime a este. El número sería entonces el 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9. Entonces se aproxima a este. 4 no porque se pasa. 4 al cuadrado da 16. Entonces no. Bueno, 3 al cuadrado es 9. Ese 9 se coloca acá abajo y se hace la resta. Cabe mencionar que en videos anteriores yo ya he explicado detalle cómo hacer raíces cuadradas. Simplemente escriban raíces cuadradas grajera en el buscador y les va a salir. Bueno, continuamos. Entonces este 3 al cuadrado se ponía abajo quedaba 9 y se resta. 11 menos 9 serían 2 y bajamos el 56. Que serían los siguientes dos dígitos. Una vez que ya tenemos eso el doble de este número se pone acá abajo y hacemos una tabla. Esta tabla consiste en poner este número le pegamos un 1 multiplicamos por 1. Ponemos otra vez este número le pegamos un 2 multiplicamos por 2. Ponemos otra vez este número le pegamos un 3 multiplicamos por 3. ¿Hasta qué? Hasta que me dé este 256. Aquí todavía no me da, ¿verdad? Porque 62 por 2 todavía no. Y 63 por 3 pues tampoco, ¿verdad? No, tampoco. A ver con el 4 déjenme ver. Aquí lo voy a hacer. 64 por 4 4 por 4 serían 16 llevo 1 4 por 6 serían 24 y uno que llevaba 25 así me da. Vean que me está dando con el 4, ¿verdad? Esta es la que ya me dio el 256 entonces ya me está quedando el 256 el residuo ya va a ser 0. Entonces el número que estoy usando que fue un 4 se coloca acá. Por lo tanto la raíz cuadrada de 1.156 pues será el 34. Bueno ese 34 ¿qué es lo que me dio la raíz cuadrada? Bueno, ahorita lo borro. Lo voy a colocar aquí, ¿verdad? Entonces a ver continúo aquí abajito. Me quedaría x1,2 es igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 1.156 que quedaba 34 sobre 30. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora permítame volver a borrar esto. Lo que voy a hacer a continuación sería simplemente separar el x1 y el x2. El x1 lo voy a hacer con el positivo es decir voy a poner 4 más 34 entre 30 esa es la operación que voy a hacer 4 más 34 entre 30 y el x2 lo voy a calcular pero con el negativo o sea 4 menos 34 entre 30 4 menos 34 entre 30 por eso es que había un más menos acá en la fórmula ¿vale? y por eso había un x1,2 porque vamos a sacar uno con el positivo y uno con el negativo. Venga, entonces continuamos hacemos las operaciones aquí me quedaría entonces x1 es 4 más 34 serían 38 y abajo había un 30 esto no se puede dividir pero se puede simplificar sacando mitad y mitad mitad de 38 serían 19 mitad de 30 serían 15 y esto ya sería entonces una raíz es decir este valor hace que esto que está acá cierto perdón este valor hace que esto que está por acá se cumpla es decir esa es una respuesta pero hay dos respuestas porque una cuadrática entonces ahora venga vamos a sustituir para x2 me quedaría 4 menos 34 pues serían menos 30 y abajo hay un 30 bueno esta fácil menos entre más será menos 30 entre 31 entonces ya tenemos que los dos valores que hacen que se cumpla esta igualdad sería el 19 quinceavos y el menos 1 y con esto entonces estamos terminando ya el ejercicio a eso sería ya todo como pueden darse cuenta pues no es tan complicado pero si requiere conocimientos previos si quieren que siga haciendo más contenidos como este por favor etiqueten a alguien aquí abajo recomienden el video y por favor compártanlo nos vemos en la próxima cuídense mucho y pórtense bien ah y por favor sean felices bye bye bye